La provincia de Guadalajara ha sido en la que más ha aumentado el desempleo en la región en el mes de febrero, con una subida de 580 personas, acumulando 15.954 desempleados, de los que 6.289 son hombres y 9.665 mujeres. La cifra de menores de 25 años desempleados que quedó en la provincia ascendió a 1.374, 704 de ellos hombres y 670 mujeres. El paro subió también en las provincias de Ciudad Rile, Toledo y Bajón, Cuenca y Albacete. El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo de Castilla-La Mancha al término del pasado mes se situó en 172.517, lo que supone un total de 1.081 desempleados más respecto al mes anterior, según ha informado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. De esta forma, en términos relativos, el aumento del paro durante el pasado mes en la comunidad fue del 0,62%. Con respecto al mismo mes del año anterior, en la región hay 15.422 parados menos, lo que supone un descenso del paro del 8,21%. Por sectores, en la provincia de Guadalajara el paro subió en 10 personas en Agricultura, en 614 en Servicios y 15 en el colectivo sin empleo anterior, pero bajó en 32 en Industria y en 27 en el sector de la construcción.